En el episodio 419 de Ilando Fino Daily os hablo de motivación en formato podcast. ¿Y a qué me refiero? Pues a un mensaje que mandó un oyente de algunos comentarios que yo hacía aquí en el podcast que posiblemente llevaban a la gente a no motivarse sino a desmotivarse o a no motivarse mejor dicho con lo que yo comentaba. Y bueno, la cuestión es que quiero comentaros sobre estos temas, el tema de la motivación en cuanto a gente que crea contenido y la motivación que le lleva a los oyentes a hacer diferentes tareas o diferentes entrenamientos por esa motivación y bueno, quiero divagar un poco sobre todos estos temas así que ya sabéis lo que vais a encontrar y nada, ¡vamos al lío! Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 419 de Ilando Fino Daily en lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 1 de noviembre, sí, día de todos los santos de 2019 y como siempre, pues bueno, te animo a que entres en mi página web en hilandofinos.net y ahí tiene hoy precisamente publicado otro podcast, otro episodio del podcast privado de la academia donde hablamos de, madre mía, donde hablamos, si es que puedo hablar, de experiencias de dolor, de, bueno, intentando en ese podcast intento, intento yo mismo porque es el primero que intento aprender con eso, intento aprender sobre el dolor, formas de, tipos de dolor, y qué es lo que se produce en nuestro cuerpo cuando sentimos dolor o cuando estamos lesionados y queremos recuperarnos, bueno, os pego una chapa buena sobre ese tema, ya hablé sobre ese tema hace un par de episodios, pero bueno, ahí sí que es verdad que me extiendo largo y tendido durante tres cuartos de hora casi hablando sobre esos temas, así que si estáis suscritos ya podéis entrar y escucharlo. Más cosas, más cosas, ¿qué quería comentaros más? Bueno, sí, bueno, ah, bueno, hoy es viernes, joder, hoy es viernes, episodio de Trilano y otras drogas publicado también, hablamos sobre correr en positivo y correr en negativo, allí Edu y yo os damos nuestra visión al respecto y por último, y ya para entrar en el episodio de hoy voy a crear, sí, otro grupo de Telegram tengo uno, el público, para toda la gente del Daily, patatín patatán, ya lo sabéis y voy a crear otro para para mi plataforma, para la Academia, y esto porque así, ¿sabes? así ya tiene el grupo de Slack, si no sabéis, pues lo digo, tengo un grupo de Slack que es parecido a Telegram, pero bueno, un poco más organizadito, todo ahí bien por temas y tal me gustan mil veces más que Telegram pero a la gente no le gusta, la gente no entra, la gente no comenta, la gente, bueno, eso he intentado amenizarlo, he intentado, no, amenizarlo no es la palabra no, amenizarlo no es la palabra, hay otra hay otra palabra que define exactamente lo que quiero expresar, pero no me sale ahora, bueno la cuestión es que la gente no, pues no, no, no chuta mucho con Telegram con, joder, con Slack y, claro, tampoco voy a estar dándome capones ahí contra una pared si la gente no quiere usar Slack, pues, pues Slack que no lo usan y ya está, y no lo uso yo tampoco así que me voy a cargar el grupo de Slack para que lo sepáis todos los que estéis suscritos todos los suscriptores privados de la Academia, los premios de la Academia y os enviaré por el mail un acceso a, no sé cómo lo haré, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo de alguna forma pero bueno, sé que Telegram permite grupos privados es otra de las ventajas que tiene Telegram con respecto a WhatsApp y, bueno, enviaré el mensaje de invitación y os podréis incluir ahí y ahí pues hablaremos, pues posiblemente hablaremos de lo mismo que hablamos en el, joder, con el podcast en el grupo abierto del Daily pero bueno, intentaré darle un enfoque un poco más personal o un poco más, no sé o por lo menos poder tener un contacto más directo con los que estéis suscritos y, bueno, en fin, ya veré el enfoque que le doy pero que sepáis que el grupo de Slack desaparece y ya está, modificamos nuestras conductas en base a lo que va sucediendo, como siempre más cosas vamos a empezar con el episodio, ¿no? que ya está bien, que ayer no tuvimos Daily ayer fue un día pues, no voy a decir estresante pero sí con mucho trabajo porque, claro, los jueves y viernes se me acumula trilónita droga grabación de trilónita droga porque nosotros grabamos, que es siempre jueves, el día de antes la edición de ese podcast ¿qué más se me acumuló ayer? la preparación del privado porque, al final, parece que no parece que grabar el podcast privado, por ejemplo o grabar cualquiera de estos episodios es una cosa así sencilla de decir bueno, pues venga, te pon, lo graba y adiós, muy buena no, no, no el podcast privado de esta semana habré estado, bueno, para grabarlo los tres cuartos de hora que os he comentado anteriormente editarlo cero porque no lo he edito yo conforme lo vi grabando lo subo lo tiro ahí a la web y arreando pero lo que es la preparación es lo que más tiempo me lleva habré estado, pues como lo tengo contabilizado porque yo contabilizo el tiempo de cada tarea pero fácilmente habré estado unas tres horas tres horas y media de preparación, ¿vale? leyendo, viendo vídeos haciendo resúmenes haciendo el guión entonces, claro, al final es mucho tiempo para cinco días de trabajo bueno, no es mucho tiempo para cinco días a ver si tampoco es eso pero yo no dedico solo el tiempo a eso entonces por la mañana dedico un ratito a eso luego pues hago otra cosa los días siguiendo todo el rato y al final pues es mucho tiempo tres horas tres horas y media cuatro horas para preparar el podcast todas las semanas es mucho tiempo el que haga podcast lo sabrá entonces, pues bueno pues todo esto lo decía que me estoy liando que ayer no grabé ayer no grabé y me lo preguntaron por el grupo de Teleron también creo que fue Ángel Espina creo que fue el que preguntó que qué pasaba que no había daily y bueno, le dije que es que ayer además también por la mañana fui a nadar y a hacer gimnasio con lo cual le dije mira, es que esta mañana he preferido era o hacer el daily o entrenar y entrenar bien mejor dicho porque al final no voy a hacer el daily no ocupo todo el tiempo del entrenamiento pero sí que son los 20-25 minutos pues que me hacen a lo mejor pues no poder hacer bien la fuerza o no poder calentar bien o en fin y mira, dije paso le estoy dando bastante prioridad este año a entrenar es decir hoy tengo que entrenar y digo que estoy haciendo chapo el ordenador lo que estoy haciendo y me voy a entrenar y adiós muy buenas y quiero seguir con esa dinámica porque estoy cogiendo bastante rutina con eso y motivación y precisamente asilando todo esto muy bien de motivaciones de lo que os voy a hablar hoy y es que me escribió un mensaje por un mensaje privado por Telegram me lo escribió un oyente tampoco voy a decir el nombre porque no sé en este caso no quiero por cuestiones de privacidad tampoco quiero decirlo no es nada grave y nada esto pero tampoco quiero decirlo no sé me dijo que podía comentarlo pero bueno prefiero no decirlo y me comenta lo siguiente vamos a ver dice espero que entiendas que el comentario que te voy a hacer espero a ver si lo leo bien se va siéntate espero que entiendas el comentario que te voy a hacer he pensado que si te lo comentaba o no y he decidido hacerlo y he decidido hacerlo perdón es que han habido dice que han habido varias ocasiones que menciono palabras o expresiones similares a que no tengo ganas de entrenar que no estoy motivado para esforzarme en las series que cada vez como llevo tanto tiempo en el triatlón me cuesta más encontrar motivación y expresiones de ese tipo dice yo creo que de alguna manera es algo bueno porque nos demuestra que nos pasa a todos dice pero que quizás hablaba sobre todo del tema de lo que estaba yo expresando dice que quizás era algo negativo para mí como creador de contenido que era algo negativo porque en cierto modo la gente dice que escucha o a él le pasa que escucha el daily para motivarse y entonces escuchar algo escuchar para motivarte a alguien que está diciendo que no está motivado que no tiene ganas de entrenar que no tiene ganas de hacer series pues era poco motivante realmente dice que que podía ser negativo para mí para mi persona y para el programa y bueno dice que ha conseguido decírmelo que si que a ver a ver a ver dice solo he considerado escribirte para que consideres y mencionarlo tan seguido aporta valor a tu episodio y ve la línea de lo que quieres comunicar dice que solo pretendo hacer una crítica constructiva y que y que no lo hice y que no lo hice a mal que éxito y muchas gracias pues a ver yo aquí tengo yo le respondí por de hecho le respondí con un audio bastante extenso por por privado y y mi respuesta fue la siguiente yo realmente lo de motivar lo de motivar creo que algo que va de de paso o de rebote mejor dicho mi intención tampoco no sé mi intención no es motivar con este bosque mi intención es aportar valores aportar algún conocimiento expresar expresar no comunicar mi día a día no mis mis peripecias en cuanto a mis deportistas que entreno a cosas que voy aprendiendo a aplicaciones que voy viendo a material que voy probando ese tipo de cosas no al final creo que eso es lo voy como comunicando pues mi andadura mi paso por esta vida el triatlón aunque lo he empezado tarde evidentemente me gustaría llevar 2000 episodios seguro que sería mucho más sabio en este aspecto de lo que soy hoy día pero que mi intención última no es motivar entonces con lo cual si un día o si en una época no tengo ganas de entrenar lo digo esto lo dije hace un par de quizá dos meses o mes y medio que pues no tenía muchas ganas de entrenar o que no tenía ganas de hacer series y ahora realmente esto ha cambiado de hecho esta semana llevo he corrido dos días los dos días he hecho series y hoy voy a correr y voy a hacer también series con lo cual para que veáis que no es cuestión de ocultar las cosas sino que que no pasa nada que a ver yo se lo comenté a este oyente le dije que que yo digo todo lo que todo lo que voy pensando de forma de forma honesta y transparente y que y que si no hay ganas de entrenar que se dice que se desmotiva porque yo diga eso que a ver que yo no que no soy responsable de ello que soy responsable de lo que de lo que digo de lo que la gente interprete vale entonces no es culpa mía yo le comenté también que esto hay que darle la vuelta esto hay que darle la vuelta y decir que si yo estoy que expresar lo contrario es decir no tengo ganas de entrenar estoy desmotivado pero ojo aún así sigo entrenando yo creo que esa es la mayor motivación que se puede transmitir en este aspecto lo jodido sería decir no tengo ganas de entrenar estoy desmotivado no tengo ganas de hacer series y no hago nada vale pero yo no yo me planteo objetivos aún estando desmotivado intento intento seguir o no lo intento lo consigo vaya yo llevo muchos años haciendo triatlón y sigo y si un día no tengo ganas de entrenar una cosa hago otra o si un día no tengo ganas de hacer dos horas y media en pici hago horas y media pero hacer hago entonces yo creo que esa es la mayor motivación de todas y hay días de todo y yo creo que no debemos de pretender dar siempre la imagen esta de 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 instagramer digo instagramer porque es la red social donde más se ve el típico o la típica sobre todo en chicas y no quiero ser tampoco y en chicos también quejo que no así que también en chicos también iba a decir en chicas pero quizá se ha popularizado más el 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 prototipo de de bloguera de moda ¿no? de estoy siempre súper guapa y dispuesta y muy bien vestida para hacer mi deporte aunque luego no lo haga pero también en chicos estoy en hombres estoy hinchado de ver tíos sin camiseta en instagram entrenando o no pareciendo que que lo hacen todo perfecto y que todos los días son geniales en su vida cuando no es así es que eso no es así eso es una es un el vértice de la de la montaña ¿no? es la lo que lo que vemos del iceberg ¿no? realmente entonces no quiero dar esa imagen de de que siempre hay ganas de entrenar y que siempre se hacen las cosas bien porque porque es que no es así entonces como no es así tampoco quiero darla porque es que no no tiene mucho sentido hay idea de todo y no podemos depender tampoco de la motivación diaria para para salir a entrenar y esto lo he estado leyendo precisamente esta mañana en un libro en el libro que estoy leyendo que bueno de hecho lo ha apuntado para un deli a hablar en el futuro y hablaré de esto de forma más extensa de forma un poco más ordenada que hoy que hoy está siendo un poco esto un caos de episodio quiero hablar en ese episodio que es de futuro de que no podemos entrenar por motivación sino definir unos principios y unos valores y eso es lo que nos tiene que llevar a a entrenar cada día es decir si mi principio y mis valores lo que guía mi vida es que yo hago deporte pues eso es lo que tiene que no que hago triatlón vale sino que soy una persona activa una persona deportista pues es lo que tiene que guiar mi vida y si hoy es día 1 de noviembre y no trabajo porque es fiesta y en lugar de salir a correr puedo salir en bici me apetece salir a andar al monte pues hago eso es decir respeto lo que dicen mis palabras y mis principios no lo que diga una moda pasajera como puede ser por ejemplo no sé el triatlón porque a ver yo el triatlón lo estoy practicando muchísimo tiempo desde el año 2003-2004 y podría ser una moda pasajera pero podría practicar otro deporte lo que tengo claro es que soy deportista eso es lo que tengo claro y puedo coger y en el futuro hacer otro deporte que no lo creo tampoco pero sí que mis principios y mis valores están enfocados a que soy una persona deportista y motivación y claro y no necesito estar motivado para cada día hacer algo porque mis valores y mis principios están por encima de esa motivación vaya chapa perdonad pero bueno creo que creo que se entiende la idea que quiero transmitir y la respuesta que quería darle a este oyente con mis palabras pienso yo vaya si no pues me lo comentáis y nada me gustaría me gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre todo de estos temas en Telegram o bien por Evox por los comentarios o como queráis por cierto el episodio de el episodio de que hablé del dolor el episodio el del daily que hablé de del del protectómetro de la teoría del protectómetro esta me comentaron por no recordar a quién fue el oyente me comentaron por por Evox que que era un poco tostón y que hasta se había perdido en la en el episodio la verdad que sí que era un tema era un tema farragoso y un tema que que cuesta 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 de explicar y cuesta incluso de seguir bueno os dejo por hoy que es fiesta que seguro que tendréis que ir al cementerio los que tengáis la la el infortunio de tener gente ahí para para ponerle flores y seis creyentes los que no pueden entrenar o en fin cada uno hacer lo que lo que buenamente quiera pueda nada os dejo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por las suscripciones por las valoraciones por quejaros cuando no hay daily porque eso me hace ver que os interesa y por todo en general pasar un buen fin de semana hasta luna amigo adiós